Ok, mi nombre es Eduardo García, la canción que voy a interpretar se llama Atrapado en tu Recuerdo, compuesta por su servidor, música y letra, gracias. Atrapado en tu Recuerdo Llevo Recuerdos sobre mi alma Cada segundo que pasa Es como un siglo sin ti Llevo Marcado sobre mi mente Todos aquellos instantes Cuando tú estabas aquí Pero te fuiste Sin avisarme Y no, yo ya no puedo seguir Estoy perdido sin ti Solo quisiera poder tocarte Y mirar tus ojos de ángel Oír tu voz como ayer Pasa el tiempo y yo no te olvido Te llevo siempre guardada Siempre te recordaré Cuando te fuiste Sentí morirme Y no, yo ya no puedo seguir Estoy perdido sin ti Solo el viento que sopla de noche Me hace sentir que tú estás junto a mí Solo la lluvia y el viento Oculta las lágrimas Que yo lloro por ti Que yo lloro por ti Que yo lloro por ti Desierto en el viento, en la lluvia y te veo En el cielo, en la luna y el extraño Desierto en el viento